...más importante para la actualidad y que nos permita una realidad dinámica, donde cada vez la participación de los proyectos históricos es más activa y supone nuevos desafíos para la historia. Antes de comenzar con el lanzamiento, queremos dar la palabra al señor Mauricio Molina, director del Instituto de Historia. Primeramente quiero saludar a todos. Bienvenida a nosotros para presentar la presencia de profesores y de los estudiantes. Para el Instituto, naturalmente esto es una alegría, ¿cierto? Claro, todos los años he dado las 13 veces, he contado las 13 veces, como he dicho, las veces que me han tocado, son tres veces de acá. Pero en verdad cada vez es una alegría porque compré y yo entiendo la complejidad que significa ser una revista y tal, pero sobre todo darle continuidad, que es lo residencial. Hacer un número es difícil, pero mantenerlo en el tiempo es muy relevante. Y eso ha sido, creo que es muy valiosísimo, porque además en la situación de una revista que es organizada y liderada por estudiantes, que hay un momento en que esos estudiantes dejan de estar en la universidad naturalmente, pero ha habido postas y eso ha sido muy, muy valioso. Es decir, la revista sigue constituyendo independiente de las personas que van liderando los procesos. Evidentemente en esta relación, digamos, Javier ha estado ahí el impulso, pero en otro tiempo era otro. Y se ha ido dando esa apuesta y yo creo que eso es valioso, hay que reconocerlo, agradecerlo. En particular este número, a mí en lo personal, los temas me importan en particular, pero creo que es, leerla en detalle, pero creo que es muy valioso el trabajo que usted y que hacen otros estudiantes, y en ese sentido creo que esta revista es única. Se me da la duda, es única en el país, desde el punto de vista de estudiantes, no sé todo, habrá notas, pero me refiero a única en términos del tiempo de edición, en términos de la idea de levantar temáticas nuevas, que permitan hacer esta discusión que siempre decimos qué queremos hacer, y que aquí se hace, se hace situar temas nuevos de historia, temas que no son tocados bien eventos, que tienen la representación, en este caso la representación de los femeninos, un tema que hoy día tiene mucha importancia, y ojalá que sigan, sigan discutiendo, sin que yo me queda más que agradecer, agradecer a ustedes, pero también agradecer al equipo, a todos por este trabajo, mucho trabajo, para poder estudiar el trabajo. Gracias. En este decimotercer número de la revista, el equipo de la revista, en conjunto con profesores, las profesoras Virginia Ioni, María Fernanda Lanzfranco, y profesores José Morales, Jaime Vito, con los cuales estamos muy agradecidos porque ellos cooperaron en el proceso, son cinco artículos que tratan principalmente del rol importante que cumple la mujer en la sociedad. Actualmente la mujer configura un papel muy importante a nivel tanto incluso político, y ha logrado apropiarse de espacios que antes, a los cuales antes no podía acceder. Los artículos seleccionados fueron, Natalia Andrés Tudillo Espina, escribió el artículo llamado La representación de la mujer loca en el Chile del siglo XIX, por medio de la novela Diario de una loca de José Victorino Lanzfranco. Carolina Miranda González, escribe el artículo llamado La construcción discursiva del debe ser de la mujer chilena en el siglo XIX, su reflejo en la Constitución de 1833. Valentina Guajardo Lili, escribe Niñas, puertas adentro, violencia de género y poder en el trabajo doméstico femenino infantil. Javier Calderón Vargas, escribe Julieta Kirchwood, Género, Feminismo e Historia. Y por último, Hans Freix ha escrito para la revista Altería y Misoginia en la representación de la Femme Fatale, La danza de Salomé y la retórica del Perú. Como pueden ver ustedes, los temas son muy variados, son muy interesantes, y van desde la historia del género, del feminismo, de movimientos que van promoviendo la emancipación de la mujer dentro de la sociedad y también una manera de ingresar dentro de los espacios. Y también aspectos culturales que le involucran. Queremos, pero antes de seguir, también queremos reconocer también el trabajo que ha hecho Javiera, que es muy importante. Entonces, también la quiero hacer pasar allá adelante para que sea su palabra. Bueno, el nombre del equipo, como directora, este año ya va a cambiar. La semana que va a continuar, como decía con el profesor Molina, con este legado. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. También recordar que este es un fondo que se financia a través de Confía, que son fondos en los que cualquiera de nosotros puede acceder presentando un proyecto a comienzo de año. Así que también los invitamos también a que cada uno de ustedes pueda generar instancias que van más allá de que se hacen una revista. Así que quizá cosas que sean proyectos incipientes, como también lo fuera en algún momento la revista. Nosotros tenemos ya 13 números que están actualmente en mi biblioteca y si ustedes los ven, la mayoría de los números eran, no sé, unas libretitas de 10 páginas, en otros años fueron 20 páginas, en otros años se mantuvieron, algunos tenían cómics, etc. Tienen una dinámica súper particular y en definitiva demuestran que si uno tiene iniciativas, si tiene ganas de hacer cosas y de generar espacios que en definitiva, de los cuales nosotros nos sentimos orgullosos de poder al final hacer espacios para que nuestros propios compañeros puedan generar conocimiento histórico. Esa es en definitiva la línea transversal. Yo creo que lleva estos 13 años de revistas de expresión en que los alumnos, tanto de pre y posgrado, tengan la posibilidad, cierto, de generar conocimiento científico a partir también de un interés que es nuestro. Particularmente, cierto, este año la convocatoria tenía una cargada de interés personal. Mi tesis también se refiere un poco al tema del feminismo. Y como equipo quisimos también darle esta importancia porque creemos que también es un problema que si bien se definió desde el año pasado, porque recordemos que esta convocatoria se trabaja durante todo el 2015 y el 2016, cierto, a comienzos de año hacemos el lanzamiento. Este año tenemos otra nueva que lanzaremos el siguiente año. Por lo tanto, cierto, es una preocupación y un interés que viene de, se llama, de un año. Que viene, cierto, pensada a partir de las circunstancias no solo nacionales o locales de nuestra realidad y desde la historia, sino desde las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, desde la literatura, desde los medios de comunicación, desde el sistema económico y así un sinfín de etcétera. Por lo tanto, este número en particular, cierto, tiene para mí un valor fundamental y personal porque creo que todavía queda mucho por hacer respecto a temáticas de género. No solo respecto a temáticas de género de mujer y de varón, digamos, saliéndonos como del binario que implica el cómo lo entendemos tradicionalmente, sino cómo nos presentamos y cómo nos aceptamos unos a los otros desde nuestras posiciones de privilegio o de desventaja respecto a algo. Y a veces la vorágine de la vida no nos permite ver que junto a nosotros tenemos sujetos que están en situación de privilegio y otros que no. O también, cierto, estamos acostumbrados a ciertas prácticas que a veces realmente no son como debían ser, pero nadie propone nada. Esa es parte del rol que creo que este número tiene, ¿verdad? Proponer, criticar, generar también cierto un remesón a cosas que a veces nos parecen aparentemente tan comunes porque no lo son. No siempre fue así, no tiene por qué seguir siendo así. Esa es un poco la inspiración que hay detrás de esto. Y de nuevamente agradecerle a todos por estar aquí. Además de eso, quisiera aprovechar este momento para hacer la entrega a Valentina de este reconocimiento que nos hicieron el año pasado porque lo habíamos tenido ocasión de compartir. Que es un reconocimiento que nos otorga el programa Con tu vida en la Universidad Viva, de la Bizarrectoría y de la Dirección de Procesores Estudiantiles, por la trayectoria que tiene este proyecto. Así que también, por otro lado, nos dejamos a todos invitados a participar porque Raíz de la Dirección no termina aquí y está abierto a quien quiera participar de forma responsable, consciente y crítica de la historia. Así que, gracias. Queremos invitar adelante a los autores presentes para recibir un reconocimiento de parte del equipo de la revista por su participación en este lanzamiento. Muchas gracias por participar. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora, como queríamos innovar respecto a algo que quiera entregarse la entrega oficial de las revistas a Biblioteca, pero como esta gente es muy trabajadora, voy a proceder a buscarla para que la veamos en la entrega oficial, así que nos encuentren un poco de importancia, porque estas revistas, como yo les he señalado hace un momento, están disponibles en la biblioteca, cualquiera puede sacarla, creo que en sala o cualquier cosa, y además se encuentren en internet. Actualmente nos encontramos igual en una etapa en que queremos seguir expandiéndonos, por lo tanto, redes como Facebook y blogs dentro de internet para que los artículos estén a disposición de todos quienes quieran leerlos, no solo de esta edición, sino de las anteriores, puedan hacerlo sin ningún problema. Al más de año, le hemos decidido regalar la revista a los que publican los que son ustedes. Invitamos entonces a las familias a ver las revistas. Gonzalo Grigones, estudiante de nuestro instituto y parte del equipo, nos presentará la decimocuarta convocatoria titulada Violencia.